Hey muy buenas a todos, aquí yo Juegan3Gameplay y pues bueno voy a iniciar una nueva serie, por fin, para Minecraft Pocket Edition La última serie que hice fue Grentrexland, pero esta vez lo voy a jugar en pacífico, quiero que sea fácil y rápido Que avance muy rápido y que no me quede atrasado como en esa serie, o sea que todo, que los capítulos, haga muchos capítulos y ya esté todo avanzadito Pues bueno, voy a ver como es este mundo, como ven estoy vacío, no tengo nada, así que voy a empezar desde cero Lo bueno es que no necesito comida, vean me regenero solo porque esto lo estoy jugando súper fácil, así que bueno empecemos ahora sí a coger cosas Esto en realidad no lo necesito, así que lo tiro y cojamos esto, ya Bueno, mi primera casa la voy a hacer de madera obviamente y luego la voy a ir evolucionando y todo va a avanzar así rápido Yo soy muy bueno para las series, yo no voy a abandonar esto por nada del mundo, voy a continuar y continuar hasta el final Como mínimo quiero hacer unos 25 capítulos de esta serie Como máximo quiero, no, como lo normal serían, no sé, unos 30 capítulos o lo máximo 35 o 40, no sé Pues entonces ya serían muchos capítulos, porque yo hago como unas miniseries, entonces no hago series tampoco tan largas Y pues bueno, acá no me tengo que preocupar de que sea de noche porque no van a haber monstruos ni nada de eso existe ¿Cómo se llama esta serie? La voy a llamar Zona Pacífica, así le llamo, este es el primer capítulo obviamente Zona Pacífica capítulo 1, no, vamos a irnos bien lejos, primero quiero explorar todo Todo el lugar, allá tenemos caballo y todo, un caballo chiquito, voy a ver si en un futuro consigo caballo Necesito una zona pacífica, necesito buscar una buena zona pacífica para empezar la casa Así la voy a llamar yo, cuando empiece a ser una casa, esa va a ser la zona pacífica Bueno, acá tenemos ovejas, y si quiero dormir, ¿qué? Pues bueno, vamos a reventar ovejas Si vamos pues Ay ovejita, lo siento, lo siento, lo siento Tenemos carne Bueno, quedémonos con la comida También, claro, yo creo que yo puedo comer aunque no tenga hambre, no estoy seguro Tenemos dos de lana Si me hubiera dado dos de lana, de una vez no tendría que matar a la otra, es que si ve Bueno, a ver usted Esta es la nueva, esta es una, es que la nueva versión, no, la nueva versión, ah Faltan muchas versiones para yo, antes yo estoy en una versión muy atrasada Porque las nuevas versiones ya llevan muchas cosas, antes yo estoy muy atrasado en versiones Es que ya las siguientes valen dinero Yo sé que hay una aplicación que ayuda a instalarla sin dinero Y a hackear lo más bueno Pero no me acuerdo cómo se llama, yo lo tengo anotado Mira Vamos para allá a ver cómo es eso Acá tenemos unas escaleras naturales Pues bueno, sigámosle, sigámosle Esto lo voy a guardar aquí en mi inventario A ver qué hay acá arriba A ver si, uy, una zona pacífica Oh Es que a mí me encanta hacer casas en las montañas arriba O sea, no sé, pero siempre me ha gustado estar en la cima y ver el paisaje Con mi casa, a mí siempre me ha gustado eso No me gusta estar abajo, como un perdedor A ver A ver Yo creo que aquí puedo hacer la casa Ah, mire, aquí Puedo hacer una casa provisional Bueno, no sé qué paso se me huyó esto Me gustaría tener este cerdito como mascota No, no, mentira, yo soy muy malo para las mascotas ¿Qué hago con una mascota? O sea, bueno, voy a conseguir aquí tierra Pero Tengo que poner esta zona bien bonita ¿Vale? Hay que despejar Pero también necesito más madera ¿Por qué no conseguí más madera? Tengo que coger cinco stacks Bien exagerado Para avanzar bien rápido Vamos, vamos, vamos Cojamos más tierra Hagamos una mesa de crafteo Y vamos a picar la piedra Pues primero voy a quitar toda esta tierra Que me molesta mucho Pues bueno, esta es mi skin Medieval Uy, qué tal si hago un castillo No, no, no Una casa normal Fueran tres Una casita normal A ver Voy a seguir quitando esto Es más, voy a coger más madera Uy, esto es madera de abeto Uy, tengo mucha Ya está Esta va a ser la zona pacífica Uh, genial Me gustaría que los capítulos duraran No sé, unos 15 minutos Ok, unos 20 minutos Puede ser Me gustaría Uy, mira estos árboles Son todos grandes A verlo ahí, ya Bueno, ¿sabe qué? Una pausa Y voy a despejar todo el lugar Bueno, como ven Ya se está oscureciendo Y ya hice una mesa Acá Ya hice una espada Ya hice una pica Y también cogí piedra O sea que ya puedo hacer Picas de piedra Espadas de piedra Pero no necesito espadas Porque los enemigos No existen Así que Voy a hacer una camita Rápidamente Para dormir Eh Vale Que acá tengo ya lana Veas que soy un crack Y bueno Uy Necesito esto acá Y esto acá No, ¿cómo es que hacía la cama? No era así Ah, sí, era así Vea ¿Ah? No era con dos Ya ni me acuerdo O era arriba Ah, es que la lana Tiene que ser Tiene que ser la misma O sea que Tenía que matar Tenía que matar Ah, dos ovejas blancas Con razón Pues bueno Ya despejé más la zona Vea Como la tengo ya Voy a hacerme una pica De De piedra, ¿no? A ver Una pica de piedra Pero entonces Voy a necesitar más madera Por acá no hay ovejas abajo Una pica de piedra Vea Ya me estoy llenando Todo el inventario A ver Yo miro si no hay ¿Cómo hago pues? Eso se me buggeó What the fuck Mira Un brote Hay que deplántalo Para que salgan más árboles ¿En serio no hay ovejas por aquí? Creo que no Me va a tocar Bueno Me va a tocar seguir construyendo normal Ah, yo miro Tengo madera de abeto Y tengo piedra Puedo hacer una casa de piedra No Hagamos algo mínimo No sabe que vea Lo que voy a hacer mejor Voy a procesar Toda la madera de abeto Toda Y toda la madera de roble Vale Entonces Ah, caray Hay que coger más piedra Uy, mira Acá hay carbón y todo Vale Necesito carbón Necesito carbón Para hacer antorchas Vamos Esto es todo el carbón Bueno Algo es algo ¿No? Bien Y vea Ah, pero acá puedo hacer muchas antorchas Uff Ya Hay que iluminar el lugar A ver Iluminamos acá Bueno Bueno Esta va a ser toda la zona de la construcción Bonito ¿No? Y bueno Voy a ir a bajar por madera Y ya regreso Y ya regreso Sin embargo Voy a guardar aquí todos los materiales Necesito dos cofres Ay, cogí tres ¿Qué hice? Cogí tres Bueno Voy a guardar un cofre dentro de un cofre Y ya Vea Así Voy a buscar lana Ajá Voy a ir a buscar lana Vamos a ir a cazar Pues por lana, ¿no? La lanita Aunque en otro país La lana significa dinero Mira lo que encontré Encontré calabazas Las calabazas me sirven Como para decoración, ¿no? No sé O para hacer golems Pues claro Es algo que no necesito Me voy a llevar, no sé Cuatro y ya Igual yo las puedo plantar Si quiero Estoy buscando por aquí ovejas Que allá está la montaña Que no se me vaya a olvidar Ay, pero ¿por qué no maté a esa oveja Cuando podía? Igual se Regenera A ver Sigamos buscando por aquí Un pollo Yo paqué un pollo Dos pollos Ay, oveja, oveja Encontré una oveja Muérete, muérete No No te puedes escapar Sí Vámonos, vámonos Me voy Me voy ¿Dónde está la montaña? Eh, ¿dónde está? Tranquilos No estoy perdido Véala por allá ¿Qué dices? Ya Vamos a por la montaña Vamos a subir estas escaleras Que subí ahorita Ah, sí También tengo que hacer escaleras Yo mismo Escaleras artificiales No sé, de piedras Mientras tanto Y así puedo subir Sin dificultad A mi hogar Pero es Pero es mejor Primero hacer la casa Y luego las escaleras Porque no se sabe Dónde voy a hacer la casa Entonces sí, hay que calcular Bueno, me voy a meter por acá Acá hay más carbón Bueno Soy el arquitecto Juegan tres A ver No hay más brotes Bueno Ahora sí Ya puedo hacer La camita A ver Esto Y esto No tengo más madera Quiero tres Quiero tres Eso Ahora Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uy Una cama blanca Vale Es que esta es una versión Donde las camas Son de colores Entonces Voy a dormir Ah, por fin Igual ya se estaba haciendo de día Pero bueno Qué cojones Vale Ahora sí Puedo Empezar a construir Sin ningún problema Bueno Voy a guardar esto Y esto Tenemos picas Voy a necesitar Hacer un hacha Sí Voy a necesitar Hacer un hacha Hagamos un hacha Así Eso Ya Un hacha Me llevo la piedra Bueno La casa La quiero hacer Diabeto Acá hay espacios Bueno Entonces Primero hay que Preparar el terreno Sí Primero hay que preparar el terreno No sé si el video se está haciendo muy largo Pero bueno Creo que sí Preparemos el terreno A ver A ver Eso Sí Bien Bien Acá también Ok Ok Ah Pero se me buggeó Se mueve solo No Qué cojones Sí después Qué trampa Cuando se laguea Si uno se cae Uy no Y ahora ¿Y ahora cómo subo? Ah Compliques Le acudamos madera Uff Bueno Corre 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 Uy mira eso Es que mira Tiene mucho sentido Tiene mucho sentido la naturaleza No Por lo menos no me caí tanto Que digamos Igual yo no pierdo vida Me regenero Esto es fácil Fácil Ah pero esto es madera de De roble Ovejita Ovejita Tiremosla Bueno Qué malo soy Bueno pues entonces Gracias por ver el video Gracias por ver el video Esto fue todo Zona Pacífica Y aquí se despide Juegan 3 gameplay Y pues bueno Adiós Uy Ay Lo logré Gracias por ver el video